Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en donde quiera que ustedes me estén viendo, ya que el día de hoy les traigo un maquillaje con perlas y piedritas. ¿Ustedes quieren saber cómo es que se va a ver el maquillaje? Pues quédense que comenzamos. Ya traigo mis cejas previamente realizadas, ahora voy a estar aplicando corrector en mis párpados y sí chicos, voy a estar ocupando el corrector de barra de bisú en el tono beige. Comienzo por limpiar lo que es el área de mi ceja. Aquí estoy esparciendo el corrector por todo mi párpado. El corrector lo llevo un poco hacia afuera y ya sin aplicar más producto, simplemente con lo que traigo en la brocha, voy a estar también limpiando la parte de arriba de mi ceja. Aquí estoy pasando la esponjita para quitar el exceso de corrector. Voy a estar ocupando esta paleta que es de Veer Creation, es la de Island Girl. El primer tono que voy a estar aplicando es este rosa. Comienzo a aplicar la sombra a pequeños toquecitos, un poco más arriba de mi cuenca. Esta sombra la voy a llevar hasta el otro extremo de mi ojo. En esta parte voy a llevar un poco hacia afuera la sombra. Aquí estoy aplicando nuevamente el mismo tono, pero ya lo estoy aplicando a pequeños circulitos. Ahora voy a estar aplicando este tono rosa, es más clarito. Este tono comienzo a aplicarlo a pequeños circulitos, me va a ayudar a difuminar el tono anterior. Aquí estoy aplicando nuevamente el mismo tono. Como siempre les digo, hay que tomarnos nuestro tiempo cuando estemos difuminando. Podemos ver cómo se ve un ojo difuminado y el otro que aún no está. Con la ayuda de un hisopo o un botonete voy a estar limpiando toda esta parte de aquí con agua micelar. Yo ocupo esta que es de Garnier. Con una brocha más pequeña voy a estar regresando con el primer tono rosa. Este tono comienzo a aplicarlo aquí. Esto lo hago para que el maquillaje se vea más pigmentado. Aquí voy a difuminar un poquito. Voy a estar aplicando este corrector líquido de Bisú en el tono 06 jengibre. Para realizar bien el corte, voy a estar aplicando un poquito aquí en mi mano para tener más control del producto. Comienzo a aplicar con mucho cuidado. Primero voy realizando todo lo que ya es en sí el corte abierto. Y después comienzo a esparcir el corrector por todo el párpado. Así se me hace más fácil. Paso nuevamente la brochita nada más para ir rectificando bien. Estoy regresando nuevamente con el tono rosa para que se vea más pigmentado chicos. Voy a estar aplicando este tono cremita. Antes de aplicar la sombra voy a pasar la esponjita por los pliegues que se hayan formado el corrector. Comienzo a aplicar a pequeños toquecitos en todo mi párpado móvil. Esta sombra también la voy a llevar hacia afuera, hasta donde aplique el corrector. Voy a estar aplicando este tono clarito en el arco de mi ceja. Voy a estar delineando mis ojos y sí chicos, voy a estar ocupando el delineador de la marca Prosa 4 en 1. Ustedes saben que a mí me encanta este delineador. Ya limpié toda esta parte de aquí abajo, también ya arricé mis pestañas. Y como máscara de pestañas voy a estar aplicando la de la marca Prosa 4 en 1. Paso al área de mi rostro y como primer voy a estar aplicando el de Bisú. El primer de Bisú es siliconado y lo aplico de esta manera. A toquecitos por todo mi rostro. Como base de maquillaje voy a estar aplicando la de Bisú en el tono piñón 2. Comienzo a aplicarla a pequeños puntos por todo mi rostro. Comienzo a difuminar la base a pequeños toquecitos. Voy distribuyendo por el rostro, respetando lo que es el área de ojeras. Llevo área de oídos y cuello porque recuerden que son partes muy importantes también a la hora de maquillar. Como corrector voy a estar aplicando el de Bisú. Recuerden que uso el tono 06 jengibre. Lo aplico de esta manera. Con el otro lado de la esponjita paso a difuminar el corrector a pequeños toquecitos. Voy adentrando poco a poco a lo que es el área de mi ojera y llevo hacia arriba. Llevo un poco hacia el área de mi frente. Voy a estar ocupando estos polvos translúcidos para sellar el corrector. Voy a estar delineando mi línea de agua. Voy a estar ocupando este lápiz delineador de la marca Colortone en tono blanco. Voy a estar aplicando este tono rosita satinado. Lo voy a estar aplicando bien pegadito a mis pestañas inferiores. Voy a estar difuminando un poquito este tono. Aquí ya estoy retirando el polvo. Vas a realizar mis contornos y voy a estar ocupando esta paletita de Bisú en el tono 03. Voy a estar aplicando este tono. Sin no olvidar el área de topada. Paso a iluminar las partes altas de mi rostro. Y como iluminador voy a estar ocupando este de Bisú en el tono 04 Cáncer. Voy a estar cambiando de brochita para aplicar en la punta de mi nariz. Como rubor voy a estar aplicando este en tono durazno. Aplico en el área de mis manzanitas y llevo hacia arriba. Ahora sí voy a estar aplicando las piedritas y las perlas. Voy a estar ayudando del pegamento Duo y esta cera. Estas dos que acabo de aplicar son más pequeñas que las demás que apliqué. Como labial voy a estar aplicando este de Chiclan. El tono es City Night. Chicos y chicas ya apliqué pestañas postizas. Y sí, estuve ocupando las de la marca Google Lashes en el modelo Obsession. Y también apliqué máscara de pestañas en mis pestañas inferiores en la parte de mi lágrima. Chicos, estuve haciendo ese triangulito con delineador. Y apliqué un poquito de iluminador. Una vez dicho eso, así queda el maquillaje terminado. Ok chicos y chicas, espero que este maquillaje con piedras y perlas les haya agradado. Porque la verdad se ve espectacular. A mí en lo personal me encantó cómo se ve y cómo quedó. Siento que el labial le quedó perfecto para este maquillaje. Ya que las sombras no son tan cargadas. Chicos, la verdad ya tenía muchísimas ganas de realizar un maquillaje con piedritas y perlas. Y por fin se me hizo chicos y me encantó el resultado. Déjenme saber ustedes en los comentarios si también les gustan estos tipos de maquillaje. Y pues nada chicos y chicas, eso sería todo. Ya saben si el video les gustó, no olviden regalarme un like. Y obviamente compartir este video y suscribirse a mi canal si es que aún no lo han hecho. Y yo los veo en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!